Ay, yo recuerdo Recuerdos me llegan de los tiempos viejos Ay, que refresca la memoria Y me embarga el sentimiento Y siento fuego arde por dentro Y me arrimo a mis recuerdos Que muchas veces me acompañan Cuando estoy falto de amigos Recuerdos Recuerdos las cosas que me llenan Y que me arrancan la nostalgia Porque a flor de piel revivo Y aunque golpea muy fuerte Soledad no me derrota Pues ameniza el tiempo de ocio Al pasado remontarme Recuerdos Ay, yo recuerdo Ay, recuerdo Ay, yo recuerdo Ay, recuerdo Recuerdo lecciones que llevo conmigo Y que aún me encuentro revisando Hoy saco promesos al pasado Y me recreo en el refugio De mis días más queridos Porque me apasiona y me deleita Caminar atrás de nuevo Ay, recuerdo Recuerdo Y me llegan los recuerdos del barrio Son mis amigos de la infancia Que con amor los recuerdos Mis padres que tanto adoro Cuando llenaban mis días Mis pasiones, mis andanzas Y me invaden los recuerdos Y me invade el sentimiento Recuerdos Sé que un día en este tiempo Marcará algún buen recuerdo Que te hará vibrar por siempre Y causará tanta nostalgia Como causaría Como causaría esta letra Y cada vez que hay un recuerdo Y sentirás lo que hoy te escribo Recuerdos Ay, recuerdo Ay, recuerdo Soy un recuerdo No